A ver, Aflogan Amodio, este hombre que el año pasado se ausentó voluntariamente del campeonato del mundo después de una temporada un poco decepcionante, la decimotercera plaza del europeo, decimoctava en los Juegos Olímpicos este año ha ido un poquito mejor en el campeonato de Europa como antes hablábamos, ha bajado la dificultad de sus programas, ya no tiene tanto cuádruple solo uno al principio, que es un Shalkov y yo creo que se encuentra más cómodo en este nivel el salto, el cuádruple salco, lo dejan triple Buena velocidad para el triple Axel Ahí está Doble, Lu Mmm, todo es malo ¡Wow, vamos! ¡Aquí! La secuencia de pasos Las partes más artísticas las domina él bastante bien Una música muy interesante, diferente Retoma los saltos Triple axel Ahora sí Triple axel en secuencia Ahora sí que se le veía seguro Doble loop Triple tu Va bajando de nivel en los saltos Que va haciendo globos Triple flip Ningún problema Padraño Día 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 Horrible lucho, doble toe. Doble axel. Que arriesgado también, ahí al final, meter ese doble axel. Bueno, no ha sido un mal programa aparentemente, pero los que conocemos este programa sabemos que ha bajado algunos de los elementos. De triples los ha dejado en doble. Y ya de por sí, de la temporada pasada, a esta se ha replanteado de una manera global su manera de competir, porque ahora ya no mete tanta dificultad, tanto cuádruple. Creo que se encuentra más cómodo así, pero aún así, bueno, pues ya hemos visto que algunos de los saltos dos que tenía que hacer triples los ha hecho dobles. Y aún así yo creo que este es el nivel. En el momento en el que le aprietas un poquito más, le metes un poquito más de presión, no sabe cómo manejarlo. Y técnicamente tiene posibilidades, pero yo creo que el problema no es su físico, sino que es su cabeza, que tanta presión le viene grande. Yo creo que ha sido, Javier, porque no ha gestionado desde el primer momento aquel campeonato de Europa en el que llegó, se lo encontró de sopetón y ganó. Y no, y no. Aún lluver en esos momentos que estaba en muy buen estado de forma y a partir de ahí no ha sabido cómo manejar la situación. Desde ahí no ha vuelto a conseguir ningún otro título importante. Al contrario, ha bajado bastante. A su vez, el nivel del patinaje también ha subido. Exacto. Se ha encontrado con las dos cosas. La suma de los dos, de su nivel que no, y él y los demás que sí, y que funcionaban y que cada vez venía la exigencia de no ya solo un cuádruple, sino un segundo, un tercero. Eso también es cierto que desluce mucho a las finales masculinas en general, porque siempre las chicas, parejas o danza son unas modalidades que tienen muchas menos caídas, pero los chicos con tanta dificultad, pues más riesgo y más fallo. Esos dos dobles que ha hecho van a notar la gran pérdida de puntos. Este pobre aquí solito. Estos dan espectáculo, sin duda. A esta música étnica, fíjate que Florán tiene 24 años. Ha tenido 143 puntos como nota máxima esta temporada. Lo ha mejorado, 148, con dos notas. La presentación de 78, la técnica de 70. Evidentemente le ha faltado dificultad. Esa que se ha comido, que ha ido dejando por el camino. Y otro de los que están subiendo ahora... ¡Gracias! ¡Gracias!